Al primer semestre de esta gestión se recepcionaron 250 casos de negligencia médica a nivel nacional, de los cuales solo tres ingresaron a la vía judicial para ser resoltos. Alarmante ha sido más de 250 casos solamente en el eje truncal de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. El Comité de Negligencia Médica denunció que al primer semestre de esta gestión reportaron al menos 250 casos de negligencia médica que se desarrollaron en los servicios de salud, tanto públicos como privados, manifestando que solo tres procedieron a ser parte en el ámbito judicial. Y si sobre, sería dos o tres, pese a que hay 59 leyes para poder encontrar la justicia que anhelamos. Ahora, otro de los problemas es que el movimiento en sí, por la falta de resultados individuales para algunas vías familiares de víctimas, se ha desgregado un poco. Entre las causas que pueden derivar la negligencia médica es principalmente que los médicos delegados a un paciente se ausentan por la tarde y solo se encuentran por la mañana, porque en la tarde atienden sus consultorios privados. Entonces, se tiene que hacer algo, yo les pido por favor, mediante ustedes, a la gente encargada de este asunto del servicio, de los servicios de salud en Bolivia, que ya dejen de la chacota y el aspecto político, ¿no? El representante aseguró que la lucha por la búsqueda de la justicia para las víctimas de negligencia médica inició hace ocho años atrás y se logró que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar las irregularidades.